Hoy se celebra el Día del Orgullo Gay, una fecha que nace de la lucha de los derechos de los homosexuales. Hay personas que se caracterizan por no tener miedo a mostrar sus verdaderos colores, y eso los hace valientes. Hanner David Arroyo es un joven transformista que abraza con cariño a aquellos que lo han estado apoyando a lo largo de su vida, sobre todo en los momentos más complejos, cuando muchos te han dado la espalda, y cuando te han señalado como si no fueras un ser humano. No fue fácil el proceso de aceptación por las personas, ya que yo era una persona que apenas estaba iniciando, no sabía el bello arte de la transformación. Fue un proceso muy duro, me llovieron demasiadas críticas. De hecho, cuando tuve demasiadas entrevistas por diferentes partes, los comentarios llovían demasiado de forma negativa, y eso a mí me hacía sentir a una persona como que cada vez más fuerte. Y es que algunos de vez en cuando lo ven de forma extraña, a pesar de que muchos lo conocen de toda la vida, y aún sabiendo que es un chico con grandes valores. Siempre he sido una persona muy inteligente, estudiosa, capaz de lograr lo que me proponga. Son una persona muy excelente, amable, cariñoso, de todo. Hanner o Laura Taliana da Salacotir, como se hace llamar en el transformismo. Piensa en cómo ha tenido que manejar aquella situación. De un día vestirse como hombre, y otro día como una reina de belleza. Eso que tanto le llama la atención y por lo cual se desvive. Con orgullo luce todas aquellas prendas, y los logros que ha obtenido a lo largo de su transformismo, ese que inició desde su adolescencia. Recorrer las calles de Bello Horizonte en Valledupar es recordar su niñez. Y con cada paso se le vienen a la mente todos aquellos momentos que lo hacían feliz. Yo iba a la cancha a jugar fútbol, en Bello Horizonte, en diferentes sitios, en la Nevada, a todas partes iba a jugar fútbol. Demoraba hasta tarde con mis amigos. De hecho, yo era arquero antes y después de ahí me encantaba jugar fútbol. Y siempre he sido enfocado en los estudios. Margarita Caldera, quien ha estado al lado de su hijo potativo estos últimos años, ha velado por él, porque dice que lo merece por ser una gran persona. Yo creo que era un niño muy estudioso, le gustaba mucho el polvo, era muy amable con las personas y todo eso. Ya eran un poco más de las 4 de la tarde, cuando decidimos llamar a Janer con el fin de conocer un poco más de su vida, y entender desde su perspectiva desde cuándo cambió, y por qué lo hizo. Acordamos una cita que pocos minutos después se concretó. Desde ese mismo momento entendí por qué Margarita Caldera lo aprecia tanto, y es que su buena vibra y su nobleza al hablar lo ratifican. A medida que íbamos caminando, este chico me iba contando cómo era su vida antes del transformismo, una niñez muy marcada por el deporte, pero al mismo tiempo inmersa en aspectos femeninos, que convencido lo motivaron a hacer un alto en su vida y decir, de ahora en adelante seré quien quiero ser, y no quien quieren que yo sea. Y son justamente estas calles del barrio Bello Horizonte, en el noroccidente de la capital del Cesar, que han sido testigos del proceso de transformación de este muchacho. Desde muy niño siempre he sentido mi orientación sexual muy diferente a las demás, pero en realidad siempre uno tiene que aprender a ser lo que es. Mi familia lo tomó muy bien, pues desde muy niño ellos tenían la certeza de lo que yo iba a ser. Lo más difícil lo había logrado, poder definirse como persona transformista, sin importar el que dirán de mí. Fue un cambio para algunos sorpresivo a pesar de su orientación, pero para otros el acto de amor más propio del ser humano, quererse a sí mismo. Esta es la historia de Hannah Arroyo o Laura Taliana Das Alakudir, un ser humano que ha conquistado pasarelas, escenarios, reinados en varias ocasiones, y que año tras año participa de eventos de su comunidad LGBTI. Esa que nos enseña que no hay que tratar de ser iguales, sino de tratar de respetar y aceptar aquellas diferencias. Mi mensaje es que sin igualdad no hay libertad. El ser humano tenemos que ser conscientes de las capacidades de cada persona. Cada persona tiene la oportunidad de ser el capitán de su destino y poder transmitir lo que ellos quieran en la sociedad. Una mujer que estará al lado de Hannah hasta que su creador se lo permita, dándole amor, consejos y apoyo cuando otros le han dado la espalda. Del género que viste de jean, camisa masculina y tenis, aprendimos que el amor es demasiado hermoso para ser escondido en un armario. Mientras que de Laura Taliana Das Alakudir, entendimos que no hay que tener miedo a ser fiel a ti mismo, solo sigue tu corazón. Ricardo Rojas Osorio, especialista en moda masculina y femenina. Diseñada y confeccionada de manera exclusiva. Agenda tu cita en el celular 318-401-0676. Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia.